Y el club Juventus Chamitos de la capital del departamento norte de Santander se coronó campeón de un importante torneo que se disputó en Barranquilla. Las categorías sub-13 y sub-15 del club Juventus Chamitos se coronaron campeones de la edición número 17 del encuentro nacional de clubes Adfutsur que se realizó en Barranquilla. Gracias a Dios se nos dieron dos títulos en la ciudad de Barranquilla con la categoría 2006 y la categoría 2004. Importante destacar el goleador Jairo Martínez, muchacho de Arjona Cesar que nos lo prestaron y está con nosotros, se vino a Viraca Cúcuta y la valla menos vencida con Jonathan Álvarez. El club Juventus Chamitos está conformado por jugadores con buena técnica y la gran fortaleza es la tenencia del balón para la construcción del juego. El equipo muy compacto, el grupo muy unido y todos los muchachos contentos con esta victoria que le dimos al departamento. Fue la tenencia del balón y llegar al arco contrario y marcar los goles que así nos dieron la victoria en este campeonato. Además, para destacar que en diciembre disputaron la Copa CENFAR en Bogotá en donde quedaron campeones, logrando dos becas para prepararse en el centro de alto rendimiento y luego viajarán a Argentina. Pedirle todo al profesor César Mejía, pues él siempre nos pone bien y nos disciplina y pues bien, gracias a Dios ganamos el torneo y traemos un triunfo para Cúcuta. El club Juventus Chamito, dirigido por el profesor César Mejía, cumple 25 años de tradición, aportando jugadores para selecciones norte, selección Colombia Sub-15 e inclusive para algunos clubes profesionales.